ah y al net viene también así directo como llega de la tapa recién llegado de la etapa esto es un privilegio poder entrevistarnos recién bajado de la moto pobre debe estar reventando de qué queréis hablar con los pilotos no de sensaciones supongo de etapa y todo eso comentar a ver cómo está yendo todo la sensación de la etapa como está yendo este dakar digamos vale algunos saben volar a 130 kilómetros por hora no preguntarles cuatro cosas a ver hombre si este señor de aquí se cayó bien también y marca al principio alguna también pero van aguantando los tenemos a todos aquí en carrera y cada vez más arriba así que bien si no yo ya que tengo aquí a joan le quería preguntar un poco yo la verdad es que me gustaría preguntarte dónde compras los ibuprofenos porque macho pegarte una castaña 130 kilómetros por hora es impresionante tengo la mano y el tobillo la rodilla bueno me duele todo las cervicales también la espalda es lo que hay mucha mucha suerte y la nacho hoy que se ha caído también y también se quedó inconsciente yo también me quedé inconsciente no me acuerdo de nada y bueno llegué a la meta no sé cómo no me recuerdo de nada y pues nada el día siguiente me levanté y estaba fatal pero aquello que me gustan las motos y dije va vamos a hacerlo por riesgo porque en speed por todos mis sponsors vamos por lo menos vamos a probarlo lo probé y aquí estoy tú dos días más tarde estoy aquí intentando dar guerra cómo se gestiona una cosa así porque la verdad es que te caes a una velocidad espectacular te haces daño estás con daño cómo puedes gestionar ahora estos dos días que te quedan porque tiene que ser una montaña entera ver etapas de 300 kilómetros de 400 a pulgas y está pero que no te encuentras bien al 100% esto es bueno hoy voy descontando siempre no siempre es como si estuviera siempre cuento distancias desde mi casa desde mi casa barcelona son 50 kilómetros y voy descontando no venga vamos a la vez a barcelona venga intenta lo venga ahora un poquito a gerona tal de que y voy buscando la forma para para no venir más abajo no porque realmente era fácil venir abajo el día después de la caída tuve que hacer toda la etapa asentado porque no me ponía a poder de pie tenía que frenar con el tacón porque no me flexionaba la rodilla y lo pasado lo pasado muy mal lo estoy pasando mal pero el test te puedo decir que estoy mejor hoy está un poquito mejor me encuentro mejor me puedo levantar tengo mejores sensaciones no son las sensaciones que tengo yo antes de venir aquí porque no porque después de una caída pierdes mucho la confianza y se está yendo muy rápido pero pero estoy contento porque estoy en carrera estamos luchando por viejo por el equipo por toda la gente que trabaja aquí que se lo merecen todo y eso es lo más importante para mí nosotros lo que vemos y yo que a veces he tenido la suerte también de poder robar en el desierto no a vuestras velocidades y a nivel amateur evidentemente hacer medias de 126 kilómetros por hora y puntas de más de 170 esto es que es que no haces de la autopista en la autopista no lo haces ya ya y encima de la media una media si tienes que ir a 160 170 para hacer una media 126 tú no que es mejor que se volviera un poco a los orígenes son más navegación y menos 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 velocidad esto parece más mira yo yo subiera categoría de 40 de 40 años que soy el único que tengo 40 años ya la podía ganar pero pero esto estas locuras así a mi cuerpo me dice hoy afloja tío que tienes una edad sabes que tienes responsabilidades y piensas un poquito más pero es que la carrera está yendo así es que es una locura ya hay navegación sí pero una nota pero tienes un white boy muy cerca bueno y te lo confirma muy rápido sabes que que no es aquello que hasta fallas un poco para menos que tienes otro white point tiras sabes que te sale la flecha y ya estamos no es como antes que si te perdías una hora fácil y la tenías que recuperar o no ahora es todo esto es una baja california esto son toda regla cuesta muchísimo porque primero que las motos hay cada moto que es una pasada o sea los oficiales las ondas y las carnes oficiales corren por todas las oficiales corren muchísimo nosotros vamos con la moto estándar pero pero bueno que hacemos lo que podemos y no no hay manera no hay manera o sea con la arena que la moto queda más clavada ahí se nota muchísimo la diferencia y de todas formas se corre muchísimo se está corriendo muchísimo y en navegación de antes de de perderse ya te digo un grupo una hora esto no pasa ya lo veis bueno pero luego pasa lo que le pasó ayer a toby price o sea todo un extraterrestre del dakar como es él que es una persona que siempre va no a full gas sino a doble full gas al final acaba cayendo también como todos y haciéndose daño mira que toby no cae nunca y el tío conoce el desierto pero es que vamos arriesgando cada vez más cada vez más nada y nunca caen ha hecho nunca se había caído había caído y pocos están fallando porque porque de la manera que se está yendo pues ya te digo es una barbaridad esto esto no me lo creo y como sea la norma está de los neumáticos delimitarlos a 6 como lo ves a mí me parece una auténtica locura a este nivel que sólo tenéis que usar 6 no te digo te digo yo tengo dos de ellos me quedan dos neumáticos aún pero es que la gente está ya no es quedan automáticos pero salen con el neumático ha estado y a fondo o sea es no no ha querido venga voy a guardar el neumático no 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 hoy estoy mañana ya veremos si increíble y bueno yo intenta guardar los neumáticos y la primera semana sólo gasté dos esta semana tengo cuatro para gastar y me quedan dos para gastar y voy tranquilo pero pero es increíble porque bueno es así que sí que lo han hecho para que baje la velocidad pero al final están corriendo lo mismo pero el neumático ha estado aún más peligroso si no es que no saben cómo frenar la carrera no lo saben cómo frenarla si lo tienen complicado porque aparte aquí las colinas hay colinas pero pero están muy alejadas unas a la otra entonces no puedes hacer cambios de dirección porque el de atrás te ve y entonces de una colina a la otra tienes que hacer rectos como si haces si haces cambios de sentido pero lo ven entonces claro es complicado este desierto porque este desierto da para hacer un robo muy rápido difícil hacerlo lento que llevas ya casi bueno casi no llevas 13 décadas encima como valoras esta nueva ubicación te gusta más de las de las antiguas ediciones o qué perdona digo más estáis el de acá de este año o donde antiguamente mira yo el año pasado se corrió mucho hemos venido este año y se está corriendo igual o más yo como sudamérica sí o sea vamos no lo cambio increíble sudamérica aquí hay mucho mucho por hacer se puede hacer muchas cosas pero esto esto sudamérica era fabuloso más espíritu bueno ahí en argentina hay muchos ríos un río otro por río para que lo sabes hay muchas opciones que pueden hacerlo y complicarlo pero aquí yo no le veo la complicación para hacer algo serio sabes no sé no sé yo lo veo un poco en ese aspecto limitado o poner una persona que haga el rock book un ex piloto lo que sea que entienda de esto yo no digo que no entienda el que lo está haciendo pero pero es que es difícil es difícil entenderlo porque porque la velocidad que llevamos es brutal es muy alta y te iba a preguntar también o sea en situaciones como la que te pasó a ti que has tenido un accidente una caída y tal viéndolo en modo global como ves que en qué porcentaje cuenta la moto que lleváis en qué porcentaje vuestra cabeza el estar bien de físico llevar un buen equipo tú quedarías como más importante de todo para atacar un dacar la moto es súper importante en la moto es importante la moto se nota muchísimo pero bueno también el pilotaje la manera de que tengas de no que interpretes bien el rock book todo eso todo todo tiene su porcentaje pero la moto es porcentaje muy alto también porque son muy diferentes mi moto puedes comprarla y te puede costar 35 mil euros la onda vale millones vamos a comparar con eso no se puede comparar todo es moto jefe es moto jefe pero de el desierto otra cosa habrá que hablabas del rock book el rock book ahora también nos lo entrega justo antes de salir no lo entrega antes de 20 minutos antes de salir lo ponemos y en marcha y nada a ver que lo con lo que nos encontramos esto no es muy estrecha y de esto porque antes hacíais anotaciones en el rock book y tal para poder atacar la tapa con más seguridad ahora no podemos ya no se puede hacer porque los más más los han eliminado de esta manera lo que te digo que también el tema del rock book pues estaría bueno que en cada viñeta hubiera un white point que no que no se viera pero que la gente que claro con él con el polvo no haces un oblicuo y tú ves al otro piloto delante y puedes cortar porque no hay una viñeta entre medio hay una viñeta pero sabes que no hay ningún white point porque te lo ponen en el rock book sabes entonces yo lo haría también con un white point en cada viñeta y que se salten a mí porque todo el mundo vaya por el mismo sitio si se pierde pues que se recupere y que vaya por el sitio pero claro esto claro ves el polvo y ves la estela y te vas recto para allá no haces la curva o sales de la pista y te va recto por fuera pista esto también incluye mucho y yo en este año equipo nuevo aquí con riesgo que todos están bordando estos chicos de riesgo bueno fenomenal tío estoy encantadísimo con el equipo con toda la gente de todos los miembros que trabajan en riesgo y fene speed me están cuidando muchísimos gracias a ellos pues yo creo que estoy en carrera por ellos porque porque bueno me han motivado y estaba bastante mal psicológicamente porque estaba muy dolorido y esto es imposible de salir y la verdad es que es muy bien está funcionando muy bien todos los de marketing los mecánicos todos 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 incluidos todos perdona de momento estáis los tres en carrera todavía y si estamos los tres en carrera si tiene un objetivo que tú dijiste antes de empezar que más ya que más o menos estarías contentos estar en el top 20 menos marc que va un poco más atrás pero bastante cerca todos vosotros estáis estáis bien si estamos bien pero bueno no es lo que no es lo que esperábamos pero un poquito más ante la caída he perdido muchísimo tiempo perdí muchísimo tiempo en la calle cuando no sé qué es lo que pasó de 20 minutos y no no sabía ni dónde estaba claro todo esto me ha mermado muchísimo y al siguiente perdimos 20 minutos más bueno estaría dos puestos más o tres no sé pero eso nunca lo sabremos esto es lo que hay ahora y estamos así que bien contentos que estamos una cosa joan si ahora fuera la etapa 1 hoy que cambiarías de lo que ha pasado hasta ahora aparte de la caída de verdad esto esto no se puede cambiar nada esto para mí es mi manera de pensar está escrito hoy estoy mañana no sé me entiendes es yo para mí pasar pasar las cosas por algo porque tienen que pasar y ya está yo cambiaría es que no es que no va a cambiar nada porque tenía que ser así y tiene que ser así para mí es mi manera de pensar respecto a los demás como como piensen pero yo pienso así día a día lo que pasa es por algo si las dos etapas que quedan ya para terminar como cómo van a ser se sabe tenéis alguna noticia de cómo serán se dan seguirá siendo rápidas y con arena ser más tranquilas más navegación pero claro que quieren serán rápidas de mariana mañana mañana va pinta muy muy complicado mañana será pasarla y intentar apretar la última parte porque la gente yo creo que estará más mermada que del físico y a ver qué puedo que puedo hacer pero será duro yo creo que mañana es el día más duro dicen del rally y seguro que nos van a putear al tope y seguro que van a pasar muchas cosas espero que no me pasen a mí esperemos que no esperemos que sigáis con este ritmo constante que podéis llegar y por nosotros y por todo el equipo riesgo que ha hecho este gran esfuerzo este año oye joan pues muchas gracias por atendernos y gracias a vosotros gracias por los mensajes toda la gente que nos sigue a los patrocinadores que gracias a ellos estamos aquí y nada un saludo a toda la gente de allí y nos vemos pronto muchas gracias joan bien acabado de llegar y ahora me iba a hacer una ducha y contento mucho polvo y que cómo va esto de ser debutante en un dakar pero esperaban así sí bueno claro para mí todo es nuevo la verdad es que es el primer día hecho un máster avanzado sí en todo pero bueno cada día voy aprendiendo cosas nuevas la verdad es que el rally right que es muy completo y bueno estoy contiendo cómo van las cosas aunque quizás me lo tendría que haber tomado más en cama al principio pero bueno ahora voy más cómodo y me encuentro bastante bien físicamente y nada día a día te lo imaginabas así marc me lo imaginaba así sí sí pero lo que no me imaginaba es que se llegara a correr tanto porque creo que se está corriendo mucho sabes claro yo también voy todo el día a tope y hago 30 40 ostras es que delante están tomando los riesgos yo creo que muy grandes y que quizás las motos son mejores pero tampoco para ir tan tan rápido no y caerse pues es hacerse daño si no no haber toman riesgos más grandes lo que es tú tú vas a del 30 más o menos de la clasificación pero claro los delante con motos oficiales por mucho mejor moto que sea mantener ritmos de más de 130 de promedio o de 126 claro una locura claro es que tú vas a una recta a 145 y al de delante que va al el 30 si no lo pillas no lo pillas entonces no me quiero imaginar cómo es de los cinco primeros si nosotros a 145 no nos atrapamos y dentro del polvo muchas veces hoy hoy por ejemplo ha sido una etapa de mucho mucho polvo y y ves que aflojas un poco y te pasa un loco por el lado a ciento si tú vas a noventa pues a ciento veinte no y este tío cómo puede ser que que vaya así luego lo ves que está perdido en el cabo de un momento pero bueno yo creo que hay que ir un poco con cabeza bueno ayer ayer peludo se enseñaba por televisión española el cuenta kilómetros de un compañero vuestro de 170 de velocidad punta es una locura yo en mi moto no lo he visto pero tampoco tampoco lo tampoco lo quiero ver y estás cumpliendo las expectativas que te propusiste antes de salir o qué te lo imaginabas que pudieras llegar a estar sobre los 30 o no haber sido querida estar más para adelante quizás más o menos quizás no tanto la verdad es que esperaba estar más tiempo un poco más atrás pero bueno día a día te va poniendo en tu sitio luego piensas otra si si hubiera hecho aquello aquel día pues estaría un poco mejor sí pero es que a todo el mundo le pasan cosas claro y bueno aunque en dos etapas y mañana además es una tapa muy larga o sea que puede pasar cualquier cosa lo importante es es ir terminando y no hacerse daño eso es lo más importante y mar qué es lo que más te ha costado de adaptarte al dakar y lo que mejor te has adaptado lo que menos lo que más te ha costado lo que menos te ha costado vale lo que más me ha costado ha sido eso que te explicaba de ir tanto rato por encima de 100 kilómetros por hora eso es lo que más y aún me cuesta porque a veces vas a 130 bastante rato y el cerebro te dice ostras afloja y aflojas un momento miras del terreno y vuelves a dar gas no si eso los buenos pues lo pasan sin pensar no a 130 a 170 eso es lo que más me ha costado y lo que mejor pues de momento la duración de las etapas o sea que me voy encontrando bastante bien me había preparado bastante bien y estoy contento de cómo ha llevado el tema físico aunque tuve una caída y voy un poco mermado pero bueno a nivel de encontrarse bien de momento me estoy encontrando bastante bien y las etapas que quedan qué tal mañana dura no dicen mañana por lo que he leído hay una hay dudas otra vez y son 500 y pico kilómetros y por estas etapas sobre todo psicológicamente hay que saberlas afrontar porque son muchos kilómetros y si piensas solamente en el final los kilómetros no pasen ya entonces hay que estar concentrado y ponerte pequeños objetivos no yo a veces me digo vale a contamos hasta cinco y cada cada 100 pues 1 2 3 cuando llegas 3 pues el 4 ya se ve más cerca o sea que lo ideal es unos cuantos trucos psicológicos para poder afrontar esas etapas tan tan largas no para que no sea tan duro como realmente poderlo atacar eso es eso es eso es el otro día por ejemplo una de 450 pues me puse en la cabeza contar hasta 8 no hay cada 50 pues 1 2 3 y como 50 si es una tapa rápida pasa relativamente rápida pues los tres cuando llevaba cuatro ya estaba animado no se llevaba más de la mitad luego ya era y ahora ir descontando y bueno jugar un poco con eso sí 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 al menos yo lo hago así intentar disfrutar del momento más que esperar que la ansiada llegada por decir una manera marc ha sido un placer te vamos a dejar que te vayas a duchar porque es que si no un placer aguantar y qué tal supongo que con el equipo sólo para acabar su nuevo con el equipo riajo perfecto no haber sido muy bien compenetrado sido todo sí 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 estoy súper contento yo como novato además conto con dos cracks junto a mí y siempre me dan consejos y aprovecho al máximo esa experiencia y todo el tema logístico con michael garcía el tema de la prensa con willie fox ostras es una pasada todos son unos crack la verdad es que sí a ver si acabamos este año y repetimos el que viene a ver a ver primero terminamos esto pero vamos a ver suerte y gracias marco quieres hablar con uriol menos y pásame lo oriol lo tengo aquí vale hola qué tal a oriol qué tal cosas bien bien aquí estamos estamos terminada para la etapa 10 si finalizada esta etapa no y que hay reseído la voz un poco muy cansado que abrió disculpa muy cansado no 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 la verdad es que no la verdad es que ahora me encuentro muy bien ojalá el dacar dura una semana más porque ahora ha empezado a encontrar el ritmo bueno también poder salir con el grupo de los delante pues te beneficia un poquito porque no encuentras tanto tráfico para adelantar no pierdes tanto tiempo con el polvo y obviamente pues la mentalidad es otra y te centras mucho más la atención en el roadbook haces tienes menos distracciones y eso hace pues que disfrutes pilotando y que disfrutes las etapas pero bueno al principio no pudo ser así en los primeros dos días sí después qué pasó allí arrastramos los problemas mecánicos durante bueno pues el primer día rompí el eje del basculante sí ahora no sé si me escucha ahora hola la imagen se ve parada pero te oímos el primer el primer día rompí el eje del basculante eso causó después pues que tirar sin como pude la falcándolo con una piedra que una cuña con el tornavis pero aún así se me iba afuera y tenía que parar cada dos por tres a ponerlo dentro como podía con la bota dándole golpes y con una piedra bueno las mil y una historias y eso causó que el basculante trabajará doblado en los baches y demás no suspensión trabajará mal y agujereó el depósito trasero me quedé sin gasolina a cuatro kilómetros de la meta y ahí perdí también bastante tiempo no pero bueno esas averías son cosas que pasan al día siguiente se embozó el inyector y el microfiltro de la gasolina pues estamos teniendo muchos problemas con la gasolina y bueno hay otro problema más para tuve que parar a solucionarlo cambiar el inyector cambiar el microfiltro etcétera 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 el tercer día un cable de alimentación eléctrica del sistema de negación mejor sin sistema de negación a mitad de la especial porque para reparar y bueno también perdí un valioso tiempo pero bueno luego ya empezamos a la dinámica buena y a ver ahora estoy contento porque si te soy sincero estoy en mi grupo y correr como los delante pues es imposible no tengo ni la preparación ni ni los conocimientos como para poder correr competir como ellos y contra ellos están a otro nivel obviamente han trabajado lo poco que han podido trabajar o lo mucho que han trabajado si lo comparamos con otros durante este tema de la pandemia pues la verdad es que se nota quiere estar en un equipo oficial pues la verdad también te da ese punto de más que que los privados o no tenemos no no estoy muy contento con el equipo estoy muy agradecido por todo el trabajo que hacen pero si bien es cierto que para luchar para estar delante pues necesitas aquel plus de más que tienen los equipos oficiales los estructuras oficiales y que bueno pues en este caso se echan falta sí pero bueno contento agradecido sobre todo estar aquí y agradecido a la oportunidad que me ha dado el equipo y sobre todo la familia riego bueno lo bueno es que este hoy ya te hemos podido ver entre el grupo de delante y 11 si no me equivoco has hecho 11 scratch y es donde te mereces incluso más adelante en clasificación por todo nivel de piloto lo sabemos suyo poquito a poco la verdad es que por eso os digo que ahora me faltaría una semana más la verdad es que me gustaría que durara una semana más y porque ahora me encuentro bien físicamente obviamente psicológicamente esos tres días con con averías mecánicas lo pasé mal y eso me mermó también un poco en la condición física no todos sabemos que cuando la cabeza no funciona bien tenemos un llegamos a agotar el cuerpo no entonces con esa situación como gestión así una gestión así o sea una situación así como la gestionas mentalmente porque es muy duro estás estás allí con ganas de correr estás parado como puedes auto animarte por decir una manera para salir de este de este problema y luego seguir dando gas bueno yo me considero siempre un piloto que nunca tiro la toalla en todos los equipos en que he competido en todas las competiciones y disciplinas que he podido competir siempre he intentado llevar la moto a meta eso es lo primordial por respeto y porque mi personalidad es así no otros probablemente con el eje del basculante roto no se lo habían querido jugar y obviamente hubieran abandonado allí mismo no eso también pues bueno aún estando en un equipo oficial yo siempre he tratado de llevar la moto a final gestionarlo pues bueno cuando tienes un problema así pues lo primero que haces es intentar deducir de dónde puede venir el fallo una vez una vez intentas pues empiezas ya directamente por aquello que a ti te puede parecer que es eso no empieces a desmontarlo todo son más directo más o menos es un problema de las bombas de gasolina atrás pues sabes que si la bomba no tiene corriente sabes que puede ser un fusible o que puede ser la bomba que se ha quemado o si no envía gasolina no llega gasolina es porque a lo mejor un microfiltro se ha ensuciado es un poquito sobre mis conceptos de mecánica pues pues me beneficia y gestionarlo emocionalmente pues bueno cuando una vez lo estás reparando pues con tienes que tener mucho temperamento de un carácter frío y repararlo y cuando abarrancas pues ya sabes que ese tiempo que has perdido nadie te lo va a devolver por lo tanto tampoco no debes ganar los kilómetros que te queden de especial no si es cierto que una vez arrancas pues vas centrado en el roadbook y vas centrado en la carrera pero también vas dándole vueltas al coge porque me ha tenido que pasar a mí no y sobre todo cuando son tres días seguidos te preguntas y qué he hecho mal no y qué porque a mí no ya 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 pero bueno el error más grande que puedes cometer es pensar esto mientras estás conduciendo porque de repente te aparece una piedra un agujero y te caes entonces te haces daño no tengo la gran suerte de trabajar en el carro de san cubat con el mejor psicólogo deportivo que ha tratado con muchos pilotos de carianos y que sigue tratando con muchos de ellos y bueno tenemos nuestras técnicas de enfoque y de reenfoque cuando nos encontramos en situaciones así por desgracia pues me ha tocado aplicarlas no se había aplicado hasta ahora pero pero sigues en carrera y disfrutando sí eso es lo más importante yo creo que este año hemos hecho se ha consolidado un proyecto muy bonito con todo esto de riego empezamos pues con el enduro al final pues pudimos buscar la manera de poder estar aquí es un proyecto muy bonito estoy muy agradecido y que los patrocinadores pues también que me han dado me han echado esa mano no en momentos complicados como son ahora pues es agradecer y claro para todos ellos pues pues también es importante cruzar la línea de meta no porque yo creo que que cada día aprendes cosas nuevas y este Dakar pues obviamente si nos referimos a un número que es la clasificación sí claro que puedes decir que el mena qué mal que lo ha hecho no pero yo saco cosas muy positivas yo saco mucho aprendizaje saco valores muy importantes creo que que la persona que entienda un poco de carreras y que entienda un poco de este mundo pues pues también puede sacar sus conclusiones no porque aparte de pilotar hay muchos otros factores que cuando te llega el momento pues tienes que tienes que saber solventarlos no vuelvo a repetir estoy contento si te soy sincero daba por hecho que este año no lo corría el dakar al final estoy aquí por lo tanto debo decir que soy un afortunado y bien bueno intentaremos luchar hasta el final es relativo esto del que mal lo ha hecho porque estás en carrera otros no están en carrera sigues ahí hoy has hecho un 11 scratch y todos sabemos que tienes manos para estar incluso más adelante de donde estás ahora tan mal lo estás haciendo porque tú llevas una moto privada no llevas una moto social a ver que tampoco está no 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 yo eso yo sólo es el simple comentario yo sé que las cosas bien cuando uno hace lo que lo que puede y da lo máximo de sí mismo no está obligada nada más no entonces mi función son básicamente pues si te soy sincero el primer día hice décimo sí y tampoco no no voy a ser resultado por la preparación por por el desgaste mental que he tenido para poder gestionar la consolidación de este equipo y todo lo que conlleva para poder estar aquí porque porque trabaja durante dos meses con 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 mi que el garcía llamándonos cada día pues para la ropa para la moto cómo haremos cómo lo haremos llamar a santina barro reúnete con uno reúnete con el otro llama a ver si ya que el sponsor te puede pagar la licencia llama al otro a ver si te da mil euros llama es un desgaste importante no entonces estar aquí encima pues pues así pues pues yo yo le saco mucho te vuelvo a repetir muchas cosas positivas y sobre todo estoy aprendiendo mucho y nada hay que hay que luchar y quedan dos días y vuelvo a repetir que ojalá quedaran 10 y estos dos que quedan cómo te lo vas a plantear en plan a acabar tranquilito a lo mejor dar un poco más de gas como lo ves más bien de neumáticos bueno no yo sí sí me queda un neumático nuevo impecable para estrenar mañana es todo arena por lo tanto el desgaste será poco el último día serán 255 kilómetros yo me lo planteo pues como vengo haciendo hasta ahora no yo creo que que para mí es muy importante la lectura del roadbook el saber navegar no me dejo llevar ni por el polvo ni por las trazas ni por el piloto que tengo delante yo hago mi carrera soy consciente en todo momento de lo que estoy haciendo y lo que hago es pues pues moderar la velocidad respecto a la lectura que puedo hacer del roadbook entonces es una cosa que es equitativa que va equiparada lo mismo es la lectura como el gas que puedo dar obviamente si tuviera las ideas más claras y me estuviera jugando algo y yo que sé y tuviera un contrato de una marca o te dijeran mira si haces de los días primeros mañana tendrás un contrato encima de la mesa no bueno pues aún así quizá lo probaría o quizá no depende yo soy una persona muy precavida me he hecho mucho daño me hice mucho daño año pasado sé le vi las orejas al lobo por lo tanto creo que terminar terminar bien llegar bien a casa y poderlo disfrutar y si oriol es lo que está hablando también con joan y con mar el tema velocidad y quizá hay mucho menos navegación y mucha más velocidad y eso sigue siendo un problema y un peligro para vosotros si realmente se corre muchísimo hay que hay muchos sitios en que yo digo yo no tengo la necesidad de correr me gusta me quiero mucho a mí mismo me gusta mucho mi vida no vale la pena no vale la pena repito no soy un piloto oficial no tengo un sueldo por correr al revés de pagado no tengo ninguna obligación no debo mostrar nada a nadie por lo tanto yo intento pues poner mi velocidad de crucero a la misma vez que puedo navegar no que me ponga fácil la navegación con la velocidad que llevo donde lo veo claro abro el gas donde no veo claro pues freno y ya está no vale vale quizá es un error bueno me da igual pero yo llevo cada día es lo más importante oriol pues muchas gracias a ti a tus compañeros por atendernos sé que estáis muy cansados y lleváis bastantes días muchas gracias también a todo el equipo riejo y os deseamos que lleguéis los tres perfectamente para un éxito vuestro y del equipo final muchísimas gracias y lo que queda gracias a vosotros